Será la broma, marí, mamaría Tú me hiciste brujería Pero que leo, mi amigo, todo lo sabía Tú me hiciste brujería Tengo la cosa fría Tú me hiciste brujería Pero que tengo la cosa fría Tú me hiciste brujería Se me va por aquí y se me sube por ahí Tú me hiciste brujería Y me ruego Tú me echaste brujería Tú me hiciste brujería ¡Aguá! ¡Alto bonito! ¡Envídeas abri! ¡Yo no sé! ¡H.D! ¡Se llena! ¡Se puede ser que se viene! ¡No me hiciste brujería! ¡No me hiciste brujería! ¡No me hiciste brujería! ¡La boitecita! 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 Tu y tu familia Tu visita tu vería Con las felicidades A los recién pasados Tu visita tu vería A los recién pasados Mira, mira, baila caminando Tu visita tu vería Tú me llame bronquería Tu visita tu vería Tu visita tu vería Tu visita tu vería Tu visita tu vería Tú me llame bronquería Tu visita tu vería Bailando con cerros, una camina de silla Quiere que sacarte los tacos de la zampatrilla Yo sé que tú, tú quieres bailar, termina de silla Quieras hacerse una cumbia, un carico de fría Quieras bailando, bailando, cantando Quieras bailando, pasando, bebendo Tú me hiciste en lujería Demorio, tú me hiciste en lujería Demorio, tú me hiciste en lujería Quieras cantando el carrito que mira de silla Tú me hiciste en lujería Con perros lindos que están gozando todo el día Tú me hiciste en lujería Cueve de cintura, bajo los veneros de grita Tú me hiciste en lujería Quieras hacerse una chiquita, la bonita, la puesta Tú me hiciste en lujería Cuando el avión decía, no me hiciste en lujería Yo quiero friendly, tengo fría, cara de silla Oh, yo quiero slaería Tu me hiciste en la chiquita, la exceeds de bay Tu me hiciste en la chiquita, lagee ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!